Dinero sucio. Farley era policía en Miami. Su trabajo no tenía grandes emociones. Pero al encomendarle la protección de la viuda e hija de un diplomático, su vida se convierte en una lucha contra su marcha. Ya sólo le quedaba la venganza. No se pierda esta impresionante peligrosidad. Más que una razón de vivir. Dinero sucio. Mami.